Este mensaje, el sonido incierto, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio por la noche, el día 29 de abril de 1961, en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Él es nuestra vida, nuestro todo en todo. Te damos gracias por esta otra oportunidad para abrazarlo y amarlo a él. Te damos gracias por su pueblo. Y aquí esta noche, ellos están parados delante de mí, la compra de su sangre, y yo tengo el privilegio de hablarles a ellos. Te pido que tú unjas los labios, Señor, del que habla, y los oídos de los que oyen, y que la palabra de Dios caiga en la buena y rica tierra de fe, que muchos sean sanados y salvos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial por esa fuerte exhortación de que si creemos en Él, eso es lo que debemos hacer, creer su palabra, y todo de lo que tenemos necesidad será provisto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Miren, yo sé que ustedes probablemente están cansados. Yo, esta mañana los retuvimos allá en el edificio hasta cerca de las once y media en el desayuno, y yo pienso que nuestro precioso hermano David tuvo el servicio esta tarde. Y ustedes probablemente están completamente llenos con el Evangelio. La única cosa que tienen que hacer ahora es ponerlo en acción y todo terminará. Y así que eso es lo que necesitamos. Miren, ciertamente estoy agradecido esta noche de tener a este grupo honorable de hombres y mujeres aquí detrás de mí, los cuales son siervos de Cristo para orar por mí, mientras yo les trato de hablar a ustedes por unos cuantos momentos. Y yo los aprecio a todos ustedes allá en la audiencia que están orando también. Si ustedes alguna vez quieran hacer algo por mí, solo oren por mí. Eso es correcto. ¿Te sientes mejor hijo? Vas a estar bien ahora. Solo vigila si algo no... Amén. Sea a Dios. Cuán maravilloso es estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No aman ustedes eso? ¿No es celestial y hermoso estar? Lo sentimos mucho que muchos estén parados en los pasillos y por donde quiera. Quisiéramos tener un lugar para que ustedes se sentaran, pero no lo tenemos esta noche. Y quizás mañana en la tarde los servicios empezarán. Creo que a las dos es tres. Mañana a las tres de la tarde. Lo siento, los servicios empiezan mañana a las tres de la tarde. Eso les dará la oportunidad de ir a la iglesia y tener su servicio. Y luego regresar aquí y tener nuestro servicio mañana en la tarde. Luego regresar al propio servicio de ustedes, visitantes. Estos pastores aquí en la plataforma ciertamente los harían bienvenidos. Y en estas iglesias del Evangelio completo. Si ustedes están visitando aquí, estén seguros de encontrar una de ellas y vayan. Vayan a la iglesia mañana porque ese es el lugar en el que todos necesitamos estar. En la casa de Dios el domingo para adorar al Señor. Miren, y luego mañana por la tarde, ustedes que van a venir para conseguir las tarjetas de oración, me gustaría invitar especialmente a los pastores mañana porque quiero que ellos me ayuden a orar por los enfermos. Yo les quiero probar a ustedes que Dios no contesta únicamente la oración de un solo hombre. Él contesta la oración de cualquiera que ora. Y así que, pero vengan y ayúdenos. Y repartiremos las tarjetas de oración como a las tres o quizás como a las dos y media. Un cuarto para las tres para que todas las, no interrumpamos el resto del servicio. Los hermanos repartirán las tarjetas de oración mañana como a las dos y media de la tarde. Miren, en las escrituras, si las abriéramos por unos cuantos momentos y tratáramos de... Y esta mañana, volví a fallar esta mañana. Yo dije seguro que si son las diez y media, yo voy a... Yo le dije a Billy, tú fíjate bien que voy a salir a las once. Sí, tú solo fíjate bien, yo voy a subir allá arriba y solo decir unas cuantas palabras y empecé a hablar tocante al Señor. Y no salimos hasta las once y media. Así que yo nunca puedo dar ese mensaje de treinta minutos. Así que me imagino que vale más que me resigne y deje de tratar. Así que entonces, en primera de Corintios, en el capítulo catorce, el versículo ocho, leemos esto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para batalla? Y ahora, siendo que muchos están parados, trataré de ser lo más breve posible. Y estoy contento de oír esos reportes aquí tocante al hermano. Alguien le estaba diciendo al hermano David que ciento y algo de personas recibieron el Espíritu Santo. Oh, hermanos, ¿no les hace eso arder su corazón? Ver gente en estas últimas horas entrando al reino de Dios, recibiendo el Espíritu Santo. Y nuestro hermano David aquí tiene un ministerio que él ministra entre los grupos eclesiásticos. ¿Ven? Que no son pentecostales. Y yo leo algunos de los artículos, los cuales son asombrosos, de cómo Dios se está moviendo entre aquellos allá, sacando a su pueblo. Le estamos dando gracias a Dios por esas cosas, por todos esos grandes ministerios de... Lo oí a él hablar de Oral Roberts y de Tommy Osborne. Y esos hermanos verdaderamente son preciosos y queridos hijos de Dios. Y yo estoy tan contento de saber que el Señor Jesús me permitió tener una partecita en el ministerio de ellos para impartir una cosita que quizás allá, en la otra tierra, cuando nos sentemos y vea yo a todas sus decenas de millares entrar, yo diga, gracias, Señor. Estoy contento que no supe nada más, sino solo hacer lo que Tú me dijiste quisiera. Y así que, al verlos entrar, ahora, si la trompeta diere sonido incierto, ¿Quién se preparará para la batalla? Miren, esa es una declaración tremenda, el sonido incierto. Miren, si ustedes no están ciertos, entonces ustedes no pueden tener fe. Si no hay certeza, entonces ustedes no pueden tener nada de fe, porque fe es algo que es cierto. Pero, ustedes están seguros de ello, es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es un mito, no es nada más una imaginación, y no es esperanza, sino que es fe. Y fe es una sustancia, es algo que Dios les ha dado a ustedes, y ustedes no la ven, pero, sin embargo, ustedes, ustedes están tan seguros que la tienen, como si la tuvieran allí mismo, en sus manos. Y la fe es lo que compra el producto que ustedes están esperando. Y miren, Pablo está hablando aquí de el sonido incierto. Yo escogí esto porque, para este servicio de esta noche, porque estamos viviendo en un día de tanta incertidumbre. Hay demasiado que es incierto hoy día, y estamos, por ejemplo, nuestra nación, la seguridad nacional es tan incierta. Hace unos cuantos años, bueno, dijimos que ya no habría más guerras, pero nos damos cuenta que todavía tenemos guerras, y las tendremos hasta que Cristo venga y tome control del reino. Porque mientras Satanás esté gobernando en el reino, tendremos guerras y dificultades. Pero la incertidumbre de la seguridad de la nación, no únicamente esta nación, sino todas las naciones, porque las naciones pequeñas ahora pueden, tienen las mismas armas que las grandes naciones tienen, y ellas, la seguridad ciertamente es incierta. Y nosotros no sabemos exactamente que hay una inquietud entre la gente. Viajando de nación a nación, encuentro que parece que todos están nerviosos, y los pabellones psiquiátricos se están llenando, y la gente, al caminar por la calle, parece que hay mucha ansiedad, y van apresuradamente tan rápido como puedan, a tal grado que ni siquiera tienen cortesía unos con otros. Y yo lo he notado entre toda la gente. Recientemente, yo estaba teniendo una reunión en un cierto lugar donde había un lugar de estacionamiento, y me fijé que entre nuestra gente pentecostal, estacionaban sus automóviles de lado, de esta manera, si ellos solo los hubieran estacionado derechos, le darían a alguien más una oportunidad. Y ellos tienen unas maldiciones pentecostales. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído de eso o no. Ellos van por la carretera en la noche, y el hombre les da un cambio de luz baja, y el hombre que sigue, ni siquiera baja sus luces, solo sigue adelante sin prestar atención a ello. Lo dejan pasar así, y que se encandile. Esa es una maldición pentecostal. ¿Ven ustedes? Déjenlo así. Él debería, no deberíamos hacer eso. No importa lo que haga el otro hombre. Mostremos, mostremos de lo que estamos hechos. Sí, adquiramos algo aquí adentro para mostrar amor y respeto, y respeten al otro hombre, y ámenlo, si él está bien o mal. Si ustedes solo pueden amar a esos que los aman, bueno, los pecadores hacen la misma cosa, pero nosotros somos diferentes. Cuando Cristo ha entrado en nuestro corazón, amamos a aquellos que no nos aman. Amen al que no es fácil de amar, y nosotros en una ocasión no éramos fáciles de amar. Ustedes saben, y Cristo nos amó hasta el momento que venimos a él. Y entonces, si somos de Cristo, y Cristo está adentro de nosotros, tenemos ese mismo espíritu de compañerismo y cooperación, y de ayudar para tratar de mover la gran carga, y hacer la vida un poquito más fácil para nuestro compañero. Ahora, miren, recientemente yo estaba interesado en leer el periódico siguiendo esa carrera de misiles, y yo pienso que el hermano Duplicis nos dio una buena lección sobre eso esta mañana, tocante al mundo, tratando de poner un nombre en el espacio y ver quién lo puede hacer primero. Nosotros hemos tenido un nombre en el espacio por dos mil años. ¡Jesucristo! Eso es correcto. Pero Rusia pensó que podía tocar la trompeta el otro día cuando pusieron a un hombre arriba en una pequeña cápsula y le dieron vuelta al mundo en una o dos horas. Bueno, ¿qué va? Jesús puede venir de la gloria más rápido que lo que un pensamiento puede llegar allí a él. Eso es cuánto, eso es cuán rápido es esto. Ustedes saben, Einstein probó que si dos fuerzas viajaban lo bastante rápido, ellas se podían atravesar una a la otra y no, no perturbarse una a la otra. Si dos automóviles fueran viajando por la carretera y ambos viajaran a una velocidad terrífica más rápida que el sonido, billones de millas por segundo, ellos probablemente se atravesarían uno al otro sin dañarse en lo absoluto uno al otro. Él probó eso por medio de las fuerzas encontrándose. Bueno, entonces, ven ustedes, nosotros somos una gente tan ligada a la tierra a tal grado que todo lo que pensamos y todo lo que podemos pensar es siempre tiempo y espacio. Pero cuando dejamos este mundo, entramos a donde no hay tiempo. Podemos pensar de 50 millas por hora, 100 millas por hora, 2,000 millas por hora o 10,000 millas por hora. Eso ni siquiera principia cuando pensamos de la eternidad. Cuán rápido es Jesús, después que él había sido glorificado y había recibido su cuerpo glorificado, había resucitado de entre los muertos y había ascendido a lo alto al Padre. Regresó unos cuantos segundos después y con una velocidad tan terrífica al grado que llegó allí ante sus discípulos atravesando la pared y ni aún se movió la pared. Y sin embargo tenía un cuerpo que podía pararse allí y comer pescado y pan. Esa es velocidad atravesando. Y él puede venir desde la gloria al corazón de ustedes tan rápido como puedan pensar de él, tan rápido como ustedes pueden confesar que están mal. Él puede sacar al diablo y él mismo entrar tan rápido como ustedes puedan tener suficiente fe como para creerlo. Cuán rápido. Pero por supuesto, como yo he dicho, nosotros somos gente terrenal y únicamente podemos medir pulgadas, millas y lo demás. Igual que una vez fue citado que si un bebito pudiera pensar en el vientre de su madre y que si acaso dijera, bueno, o pensara, ¿sabes qué? Ellos me dicen que solo unos cuantos días más y yo voy a nacer, ¡ay de mí! Ellos me dicen que allá afuera hay mucho espacio y que hay un sol que brilla y la gente camina por todas partes. ¿De dónde voy a obtener mi sustento? Yo obtengo mi sustento de aquí adentro. ¿Qué será de mí? ¡Ay de mí cuando nazca! Bueno, entonces después que él nazca, nunca querrá regresar otra vez al vientre de su madre. Bueno, de esa manera tratamos de pensar y multipliquen eso por millones, tratando de comparar las cosas celestiales con las cosas terrenales. Son mucho más grandiosas. Cuando la muerte nos azota y partimos de esta gran tierra aquí llamada el mundo para ir a aquella tierra más allá. Bueno, nunca querríamos regresar a este lugar otra vez, a esta tierra de corrupción y aflicciones. En la revista de los hombres de negocio, ellos publicaron una, yo la llamaré una visión. Aunque yo, aunque no fue como cualquier otra visión que yo he tenido. Y yo he visto, el Señor ha sido bondadoso conmigo al dejarme ver visiones desde que yo tenía como menos de dos años de edad. Y luego, yo he visto muchas visiones, pero nada como esta, porque yo estaba parado allí mirándome a mí mismo. Y yo vi a esas personas, estreché sus manos. Y ellos eran personas iguales que nosotros los somos. Únicamente que no había allí ayer ni mañana y no había allí personas mayores de edad. Todas ellas eran jóvenes. Y yo, yo pensé, yo siempre quise vivir para ver la venida de Jesús, porque nunca quise ser un espíritu. Y yo siempre tuve miedo de los fantasmas. Y yo, yo, yo no quería morir. Y llegar a ser una nubecita, y como una nubecita flotando por allí en alguna parte, y ver a mis hermanos y decir, allí están ellos, quisiera que les pudiera estrechar sus manos, pero no tienen manos para estrechárselas. Están muertos, y ellos están en la tumba. Y entonces vino a vida esa escritura. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando. Oh, solo cambiarse de este aquí al otro. Oh, déjenme decirles, eso nos da grandes esperanzas. No importa lo que piense el mundo y cuán inseguro el mundo esté. Cuando podemos pensar en esas cosas, todo el temor se va. Y entonces llegamos a ser conciudadanos del reino, y nos respetamos unos a otros. Y aquellos que no son conciudadanos, los queremos persuadir a que vayan a aquel lugar donde ellos pueden. Nadie debería faltar a ese lugar. Yo soy un hombre de edad mediana. Yo tengo 52 años de edad. Yo tengo una esposa y un bebé sentados aquí esta noche, y un hombre joven, mi hijo aquí, y dos hijas en casa. Y si no fuera que estoy predicando el evangelio y criando a esos niños para asegurar que ellos crezcan correctamente, y por la causa del evangelio, no me asustaría ni una pizca partir ahorita mismo, aquí mismo, en la presencia de ustedes. Es un lugar glorioso. Así que yo, yo estoy, me quitó todo el temor de mí, de que yo en una ocasión temí morir. Yo ya no temo. Estoy agradecido por eso. Ahora, miren, así que entonces, ¿qué si la nación no tiene seguridad? ¿Y qué si Rusia arroja un Sputnik o una bomba, o como le llamen ellos a los misiles? ¿Qué importa eso? Bueno, eso solo es una escalera para nosotros, para irnos al hogar. Solo un escape rápido de todas estas cosas para ir al hogar, porque nos iremos antes que caiga de todas maneras. Así que la Biblia, creo yo, enseña eso. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, y en los días de Lot, en los días de Noé, antes que el juicio azotara la tierra, Noé estaba dentro del arca, antes que aún lloviznara. Seguro que sí, él estaba fuera de peligro. Y el ángel le dijo a Lot, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Ven, ellos tenían que salir primero, y yo creo que se tocará la trompeta de Dios una de estas mañanas, los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y luego el gran castigo para los malos empezará en la tierra. Y si nosotros sabemos que pudiéramos ser estallados en pedazos antes que venga la mañana, y la ciencia dice que es ahora como un minuto antes de la medianoche, cuán cerca entonces está la venida del Señor Jesús, pero sucederá antes que las otras cosas puedan suceder. Así que no hay seguridad en las naciones, están nerviosos. Los hombres están tratando de firmar tratados, y como un montón de niños, están argumentando y hablando mal unos de otros. Y nosotros deberíamos considerar estas cosas porque es necesario que las vigilemos. El otro día, en esas conferencias que se han estado llevando a cabo, allí estaban el Señor Eisenhower y Khrushchev, que se reunieron aquí en los Estados Unidos. Eisenhower estaba representando a todas las naciones occidentales, y Khrushchev estaba representando a todas las naciones orientales. Y se fijaron ustedes que no había nada de lo que ellos pudieran decir que estuvieran de acuerdo. Khrushchev se quitó su zapato y golpeó, golpeó en la mesa y todo así. Bueno, ¿no saben ustedes que eso cumple exactamente lo que dijo el profeta? ¿Saben ustedes lo que Khrushchev significa en ruso? Significa barro. ¿Saben ustedes lo que significa Eisenhower en inglés? Significa hierro. Hierro y barro, el oriente y el occidente. Esos dos dedos gordos del pie de la visión de Daniel. Ya estamos en el fin, amigos. Oh, tenemos que tener esta inquietud entre las naciones. Nación se levantará contra nación. Reino contra reino. Confusión del tiempo. Angustia entre las naciones. El bramido del mar. Bueno, parece que el mundo está en una postración nerviosa. Otra cosa es tocante a nuestros trabajos. Nuestros trabajos son muy inciertos. Yo estaba hablando allá en el pasillo con un jovencito que acaba de regresar. Del ejército regresó y él no tenía trabajo. Y uno no sabe de un día para el otro. Si alguien va, usted llega al lugar de antigüedad en el trabajo y alguien lo baja de posición para evitar que se jubile. Y ellos encuentran algo en contra de usted. Y usted se queda en la calle. Y ya para entonces está muy anciano para obtener trabajo. Si usted ha pasado los 25, a usted ni siquiera le sirve aún buscar trabajo en estos días. Así que ellos solo, ven, hay, uno piensa que va a ser un hombre después que tenga 35 o 40 años de edad. Si él no tiene una manera para sostenerse. Así que entonces, si usted tiene trabajo en cualquier momento, ellos lo pueden suspender por una cosita. Y eso hace que lo despidan. Y usted está desligado de ellos entonces. Así que no hay seguridad en los trabajos. Es un, sabemos eso, no hay certeza en ello. No hay certeza en qué tiempo nuestras naciones pudieran ser estalladas. En Miami, Florida, creo yo, en esta próxima reunión de los hombres cristianos de negocios, hay un hombre que viene procedente de Greenlandia que recientemente tuvo puesta su mano en la palanca. Él hubiera enviado al mundo a la destrucción. Y estaba tan nervioso, él no sabía qué hacer. Ellos captaron una bomba o un misil en la pantalla del radar. Y ellos pensaron que Rusia estaba preparada para dispararlo. Así que los misiles están puestos en donde quiera. Está allí en un barril de pólvora. A tal grado que pudiera estallar toda la cosa en cualquier momento. Así que no hay seguridad. No hay manera de escapar de ello. Ustedes no pueden escapar. Esas bombas llegarán hasta 150 pies en la tierra. Y abarcarán casi 150 millas cuadradas. Y eso es lo que nosotros sabemos del asunto. Que de aquello que nosotros no sabemos nada, toda nación tiene sus cosas secretas que ella está reteniendo. Y solo pregunto acerca de eso que no sabemos nada. Entonces ellos están hablando de toda esta exhibición y de meterse en lugares y encontrar en alguna parte un refugio para bombas excavando en la tierra y que van a llevar el cuerpo gubernamental a un túnel. ¿Qué bien haría eso? Bueno, si una de esas bombas estallara y ustedes estuvieran a 1500 pies, bajo tierra les quebraría todo hueso de su cuerpo. A la conclusión lo haría. No hay manera de esconderse, o por lo menos lo aquí. Únicamente hay una sola manera como esconderse. Esa es de subir hacia arriba, salirse de ello. Y únicamente hay una sola manera para subir. Oh, cómo me gusta que nuestro hombre esté en el espacio a mí. A mí me gusta eso porque él dijo que nos sacaría de esto. Salir de esta cosa. Sí, señor. No hay seguridad en las naciones. Ustedes dicen, yo me iré a esta pequeña nación. A esa pequeña nación. Bueno, todas ellas serán estalladas. Y ellos, no hay seguridad aquí en la nación. No hay seguridad en nuestros trabajos. Y fíjense bien, en este día que la vida del hogar ha llegado a ser una situación que se debería lidiar con ella. ¿Qué cosa? Ustedes ven a muchachitos que salen y toman un rifle y matan de un balazo a papá y a mamá mientras que ellos están acostados en la cama. Hay deshonestidad entre nuestras mujeres y hombres, nuestras madres y padres. En muchas ciudades grandes, el esposo y la esposa cargan llaves secretas, o mejor dicho, cargan las mismas llaves. Se pasan el uno al otro las llaves del apartamento de ellos. Cada uno entra, como en alguna otra parte, y uno tiene una cita y el otro tiene otra cita. ¿Qué cosa? Ya no tienen decencia y respeto en el hogar. Los hogares en estos días no tienen los hogares chapados a la antigua. Pueda, muchos no lo tienen. Donde la Biblia está abierta y el papá lee un capítulo y ellos se arrodillan alrededor de la mesa y lloran. La gente entra, se sienta y come nada más. He visto a gente que va a la mesa y solo empieza a comer apresuradamente y sin cuidado. Nunca pide la bendición. Bueno, ustedes saben que eso solo no es mi intención hacer de esto un chiste. Es mi intención decirlo para tener un punto. Una vez yo me fijé en algo, era cuando estábamos viviendo en la granja. Ellos estaban debajo, un cerdo estaba debajo de un manzano. Y esas manzanas se estaban cayendo y le golpeaban la cabeza. Y él comió manzanas todo el día. Y él nunca miró hacia arriba para ver de dónde venían. Eso es correcto. Bueno, eso no únicamente se aplica a cerdos. Ustedes no se dan cuenta de dónde viene esa comida. Vale más que miran hacia arriba y le den gracias a Dios por ello porque él fue el que la dio. Ya no tenemos seguridad en el hogar. Envían sus niños a la escuela. ¿Y qué les enseñan a ellos allí? Muchas veces, demasiadas veces, ellos les enseñan que nosotros provenimos de los gorilas. Bueno, nosotros no creemos eso. No. Y si un hombre no es más que un animal, entonces, coman y beban y regocíjense. Eso es lo que los hace a muchos delincuentes juveniles. Eso es lo que hace que se cometan muchos crímenes. Porque si la persona no es más que un animal, la hace actuar como un animal. Nosotros le tenemos que decir que él es un hijo de Dios, nacido para el reino de Dios. Y que él sí es alguien. Esto solo es un negativo. Una fotografía, un negativo, esperando ser develada algún día. Y la muerte es la única cosa que la puede develar. Cuando ustedes mueren, a sí mismos, empieza una fotografía nueva en el interior. Y entonces, esa nueva criatura, Cristo Jesús, empieza a mostrar ella misma por medio de ustedes. Y uno de estos días, él vendrá y los recibirá a ustedes arriba para él mismo. Entonces, toda la cosa será cambiada. Y entonces, esta sombra negativa llegará a ser positiva. Nos damos cuenta que la seguridad del hogar es muy incierta. Un jovencito puede ir y conseguir una esposa. Una jovencita puede tomar para ella un esposo. Él pudiera actuar como un caballero y todo. Pero ciertamente es arriesgarse. Y encontramos que todo está sucediendo en los hogares, en donde quiera. Rompiéndose. América tiene más divorcios, creo yo, que cualquier otra nación en el mundo. En donde se supone que somos civilizados. Y cada año nos damos cuenta que cada año la gente empieza a actuar un poco más incivilizada. ¿Se pudieran ustedes imaginar hombres que pueden matar hombres y mujeres y niños pequeños? Y esos son los que se suponen ser cultos en los tiempos antiguos, cuando se peleó la revolución. Cuando creo que fue Stonewall Jackson, que estaba arriba de la montaña, el mirador, y otro gran general, estaba al pie de la montaña. Ellos tenían sus cañones apuntados uno al otro. Y luego cuando él, cuando estaban listos para disparar a la mañana siguiente, y Jackson dio órdenes de avanzar, les gritó a los que estaban al pie de la montaña, y les dijo, hermanos, prepárense, les vamos a disparar. Y ahora, allá en Alemania y en diferentes lugares, donde hombres como Hitler llevaron allá a esos pobres judíos, y bueno, las huellas de ellos todavía están allí. Ellos los mataron por decenas de millares y millares. Uno, dos hombres fueron responsables, que se supone que eran altamente educados, cultos. Hubiera sido mejor que no hubiéramos conocido nuestras ABCs, y haber conocido a Cristo. Y entonces, no se producirían tales cosas como esas. No, ciertamente, que es inseguro. Asuntos nacionales, trabajos, hogares, y ahora yo quiero hablar de algo más, que está dando un sonido incierto. Y en lo que ponemos demasiada confianza, y del cual hacemos tal argumento, y eso es la política. Los vecinos de antaño se enojan uno con el otro, argumentan y disputan sobre la política. Uno es demócrata, y el otro es republicano, y él, bueno, ellos argumentan y pelean al respecto, cuando ambos partidos están tan podridos y sucios como pueden estar. Eso es correcto. Así que uno no le puede decir al otro que está errado, porque ambos están errados. Eso es exactamente correcto. La política. Hace unos años, cuando teníamos, cuando primero surgió tocante a la democracia, uno de los señores de Inglaterra dijo, es todo velas y sin ancla. Dijo, pronto, ellos estarán parados en los políticos en tribunas improvisadas, haciendo campañas electorales. Bueno, eso es correcto, exactamente correcto, pero él no pensó de su propia y hermosa cámara, de los lores, de lo que le iba a suceder a ella también, y la de los comunes. Pero allí, ustedes se dan cuenta que todas estas cosas tienen que llegar a su fin. Yo creo en democracia, pero yo creo que la democracia es igual a como fue la situación en Francia durante el tiempo de Juana de Arco. Francia necesitaba una revolución, eso es correcto, pero después que ellos tuvieron la revolución, ellos necesitaron una contrarrevolución para solucionar algunas de las cosas por las que ellos estaban sublevando. Y yo pienso que la democracia está correcta, pero ya que la democracia ha ganado, entonces necesitamos algunas soluciones en la democracia. Eso es correcto. Yo pienso que la iglesia está correcta, pero ya que la iglesia está conquistada, entonces necesitamos algunas soluciones en la iglesia. Eso es correcto. La política. Recientemente, yo no soy ni demócrata ni republicano, yo soy cristiano, así que yo, yo no. Yo voté por un solo hombre. Ese fue Jesucristo y él lo aceptó, y yo de seguro que voy a ganar en eso, así que ese es por quien yo estoy haciendo campañas electorales, es por él. Y mi madre era demócrata, oh, qué cosa, y mi papá era tanto así de republicano. Así que allí él, así era en casa, y así que uno votaba todas las veces para anular el voto del otro. No, señor, sencillamente ellos no sabían. Así que de esa manera es, ven, es igual que un montón de niños jugando. Yo pienso que ellos pudieran ser buenos en ambos partidos, o malos en ambos partidos. Eso solo depende de la persona. Yo pienso que de esa manera esto cante al metodista, al bautista, o al presbiteriano, o al pentecostal. Es el individuo que está en la iglesia. Si usted es católico, y está dependiendo en la iglesia católica para salvación, usted está perdido. Y si usted es pentecostal, y está dependiendo en la iglesia pentecostal para salvación, usted está perdido. Pero si usted es católico, y tiene fe en Jesucristo, y confía en él, usted es salvo por su fe, por medio de gracia. Es la misma cosa con cualquier otra iglesia. Es el individuo. Es el sistema, como dije, que ha apartado la hermandad. No es la iglesia en sí. Miren, la política. Ustedes no pueden poner su confianza en ellos. Acabamos de tener una elección que probó ser una de las cosas más fraudulentas que alguna vez azotó la nación correcto. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos tienen una máquina que era infalible, y el FBI lo expuso. Y lo publicó en los periódicos, y en todas partes, que las máquinas estaban programadas para que cada vez que votaban por el señor Nixon, ellos votaban por Kennedy a la misma vez. Y el FBI lo expuso. ¿Hicieron ellos algo al respecto? No, señor. Entonces, es fraudulento. Eso es correcto. Miren, alguien dijo, a usted lo van a matar de un disparo uno de estos días por decir eso. Este es el mejor lugar del que yo sé para morir. Y yo no sé de una mejor causa por la cual morir. Esta nación ha sido, en gran manera igual que Israel. Israel fue un pueblo que estaba en esclavitud. Y ese grupito de israelitas que estaba en esclavitud y amaba la libertad y quería adorar al verdadero Dios viviente, Dios lo liberó de su pozo de esclavitud y lo metió a una tierra que les fue prometida a ellos e hicieron retroceder a los ocupantes de esa tierra y conquistaron la tierra y llegaron a ser una nación poderosa. Ellos tuvieron hombres poderosos. Y esta nación hizo la misma cosa. Nosotros éramos un pueblo atavo sin libertad de religión y Dios envió a nuestros antepasados a esta nación y nosotros hicimos retroceder a los ocupantes y los conquistamos. Y ha llegado a ser la nación líder del mundo e Israel era la nación líder del mundo en sus días porque ellos tenían grandes hombres piadosos, hombres como David, como Salomón, hombres de honor, hombres de integridad, hombres que conocían a Dios y confiaban en Dios. Pero un día consiguieron un renegado que fue elegido para el trono y ese fue Acap, un creyente fronterizo. Esta nación fue conocida por todo el mundo como la nación líder porque tuvimos hombres piadosos detrás de ella, Abraham Lincoln, Jorge Washington, con hombres como esos que confiaron en Dios y temieron a Dios. Pero igual que Israel cometió su error y metió a Acap, nosotros hicimos la misma cosa no hace mucho tiempo. Cuando Acap entró, él se casó con Jezabel y Jezabel era una pagana y no era Acap. Acap era un hombre bastante bueno. Él se quiso arrepentir muchas veces, pero no era Acap. Era Jezabel detrás del trono porque él estaba casado con ella y ella lo controlaba a él y trajo pecado a la nación y pecado al pueblo. Y la misma cosa ha sucedido ahora. Algunos de ustedes demócratas buenos y rectos pudieran no estar de acuerdo con eso, pero permítanme decirles a ustedes, ustedes pensaron tanto en su política en lugar de pensar en la Biblia de Dios que le permitieron entrar y tomar control. Dios es primero para que estamos aquí por libertad de religión, ¿ok? Ese sistema Jezabel, nuestro presidente que tenemos ahora está casado con ese sistema Jezabel. Exactamente correcto. Así como fue en aquel entonces, así es ahora. No es él el que, yo el señor, el presidente, yo no tengo nada en contra de él, pero es ese sistema detrás de ellos. ¿Se fijaron ustedes recientemente tocante a las escuelas? ¿Qué tan sutilmente ellos trataron de hacer que aceptaran eso? Seguro que sí. Eso solo es el principio de ello. Ustedes solo esperen, sí señor, solo esperen. Ustedes han sido más bien advertidos de no hacer eso por predicadores del Espíritu Santo quienes los han advertido ustedes, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vendimos nuestras primogenituras por la política. Ustedes juegan la política en la iglesia y los demás y luego ¿qué hicieron ustedes? Ustedes han anclado a toda la nación y han vendido su primogenitura dada por Dios a la mismísima cosa por la que ustedes fueron traídos aquí para así estar libres de ella. Eso es exactamente correcto. Amén. No era mi intención entrar en eso. Es demasiado tarde ahora. Eso sucedió para cumplir profecía. Esa es exactamente la razón que ellos no lo corrigieron después que fue probado que las máquinas eran fraudulentas. Esto es más tarde de lo que ustedes piensan. Tiene que ser así. Miren, no, no podemos. Esta política da un sonido incierto. Ustedes no saben. Ustedes pueden votar y votar y votar y votar y no importa. Ellos lo dirigen de la manera que ellos quieren. Así que hay una incertidumbre en la política. En la iglesia hay incertidumbre. Oh, nosotros tenemos cientos de denominaciones cada una diciendo la nuestra está correcta. Aquellos nos sirven. Nosotros lo tenemos. Hay como unas 900 diferentes organizaciones aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo pueden todas ellas estar correctas? Miren, hay un sonido incierto allí en alguna parte. No está sonando correctamente. Una dice, usted venga y únase a nuestra iglesia. Y usted deje esta y venga y únase a la nuestra y el siguiente se une a su. La gente lleva la carta de iglesia a iglesia hasta que la desgasta. Solo cambiando el nombre de la metodista a la bautista a la presbiteriana a la luterana a la pentecostal a la unitaria dualitaria trinitaria y bueno es. Oh, Dios mío. ¿Por qué no se olvidan de eso? Pongan su nombre en el libro de la vida del Cordero en el cielo y ustedes ya no lo tendrán que cambiar más. Eso es correcto. Incertidumbre. La iglesia dan dos sonidos inciertos. Los bautistas tenían un dicho no hace mucho tiempo un millón más en el 44. ¿Qué obtuvimos? Ustedes sostuvieron un millón más de los que se unen. Seguro que sí. Si toda la gente que está en los Estados Unidos que profesa ser cristiana en alguna categoría católica o protestante de las iglesias y todas esas personas fueran cristianas nacidas de nuevo déjenme decirles a ustedes este país no tendría ni una gota de alcohol y un contrabandista de licor se tuviera que forzar él mismo para obtener la humedad suficiente en él para escupir. Eso es correcto. Sería o sería diferente pero hoy día ellos le venden whisky a esa gente y luego la restan por beberlo. Oh Dios ten misericordia a la política a la iglesia y todo. Ciertamente que sí es un sonido incierto incertidumbre venga y únase venga y ponga su nombre esa no es la idea venga y nazca venga y muera venga y púdrase a usted mismo y a sus propios pensamientos y permite que Cristo entre y llegue a ser una nueva criatura esa es la idea. Hay incertidumbre en las naciones incertidumbre en los trabajos incertidumbre en el hogar sonidos de incertidumbre en la política sonidos inciertos en las iglesias bueno aún la vida misma es incierta nosotros no sabemos cuándo partiremos pero hay una cosa segura sabemos que tenemos que partir como el viejo proverbio dice hay dos cosas que son seguras esas son los impuestos y la muerte y ustedes se van a encontrar con ambos así que ¿por qué no prepararse para eso? eso es correcto hay incertidumbre en la vida incertidumbre en la iglesia hay tanta incertidumbre entonces ustedes dicen hermano Brana ustedes seguro nos está poniendo en una rama hay algo que sí es cierto yo me pudiera parar aquí y leer una lista de cosas que aquí son inciertas la nación la nación es incierta un sonido incierto ¿quién es el que sabe qué hacer? los trabajos la política son inciertos la iglesia es incierta la vida del hogar es incierta ¿qué es cierto? ¿hay alguna cosa que es cierta? sí hay una sola cosa que yo les garantizo a ustedes que es cierta esa es la palabra de Dios eso es correcto en Mateo el capítulo 24 y el versículo 35 Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán así de cierto como Dios dice algo es así de cierto que se va a cumplir antes que hubiera un mundo antes que hubieran cuatro mil años antes que aún Cristo naciera la Biblia dice que él era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo pues cuando el programa de Dios fue elaborado y él sabía lo que iba a suceder en su gran mente él sabía que él iba a tener que inmolar a su propio hijo para salvar al mundo y fue establecido tan pronto como Dios lo habló amén cuando Dios dice algo es sencillamente tan eterno como él lo es no puede fallar la palabra de Dios Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán oh ciertamente que ella es cierta no hay incertidumbre tocante a ella lo pudiera hacer a usted actuar extraño cuando usted la recibe usted pudiera actuar diferente a como usted solía actuar y esa es una cosa que también es cierta Pablo dijo lo que ahora vivo él debió haber vivido una clase diferente de vida antes y sin embargo él fue criado religioso pero él tenía una clase nueva de vida ya no vivo yo más vive Cristo en mí ven él había pasado de una vida a otra y así de cierto como usted recibe la palabra de Dios dentro de su corazón usted entonces tendrá vida eterna y actuará extrañamente se mirará extraño y será diferente de lo que usted era amén regresemos por unos cuantos momentos ahora como por unos diez minutos y revisemos algunos de ellos que han hombres en tiempos pasados que han descansado únicamente sobre la certidumbre del sonar de la palabra Noé muy allá en el principio en el antes de la destrucción antediluviana quizás era un granjero allá en el campo pero un día él se encontró con Dios y Dios le dijo que iba a llover Noé estaba tan seguro que iba a llover como él estaba seguro que él era Noé y él preparó un arca para la salvación de su casa porque él estaba cierto que iba a llover no importaba cuán opuesto a la ciencia parecía no importaba cuánto la ciencia le podía comprobar a él que no había ni una pizca de agua allá arriba que no se podía formar una nube que no podía ver esto eso o lo otro no importaba cuán científico parecía él estaba cierto que iba a llover y él hizo arreglos para ello amén esa es la manera hermano cuando usted está cierto hace arreglos para ello si usted si usted está cierto esta noche que no va a salir de aquí enfermo si Dios se lo ha revelado a usted que usted no se va a salir así haga arreglos usted dice yo estoy inválido yo 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 no puedo caminar pero yo estoy cierto en mi corazón que Dios me habló hace rato y me dijo esta noche tú vas a salir caminando de este edificio solo prepárese usted va a salir así eso es correcto este es cierto en su corazón cuando Dios habla es cierto eternamente cierto cuando Dios habla no hay un sonido incierto al respecto en lo absoluto Moisés un hombre que era inteligente altamente educado un erudito pulido que aún podía enseñar a los egipcios se nos dice que él era un hombre militar conocía todo lo relacionado al militarismo y él se dio cuenta que él fracasó en su militarismo cuando tenía todo el ejército de de faraón respaldándolo y hubiera sido heredero del trono pero un día después que él había huido y había estado en el desierto por 40 años casado establecido tenía una esposa y niños un día en la parte de atrás del desierto siendo un anciano de 80 años de edad con barba larga pastoreando ovejas recibió un resplandor fugaz de una zarza ardiendo se paró delante de esa zarza y oyó a Dios decir ve porque yo estaré contigo ve allá a Egipto y Moisés estaba cierto que nada lo iba a molestar a él él sabía que él iba a ir allá para liberar al pueblo porque él estaba cierto que Dios le dijo la verdad porque él sabía que era Dios y sabía que era el plan de Dios y la palabra de Dios para liberarlos a ellos miren si Moisés podía estar así de cierto siendo un anciano para ir y sacar a una una nación de una nación cuanto más ciertos deberíamos estar nosotros cuando leemos la palabra de Dios y vemos que estos que estamos viviendo en este tiempo en el que vivimos ahora deberíamos estar muy ciertos de un avivamiento venidero deberíamos estar muy ciertos del derramamiento del Espíritu Santo deberíamos estar muy ciertos de nuestra sanidad Dios así lo dijo eso lo concluye Moisés está perfectamente cierto que el que Israel iba a ser liberado él no sabía cómo él no tenía nada en su mano sino una vara vieja pero él iba allá de todas maneras él no sabía cómo se iba a hacer pero él sabía que Dios le había hablado a él y él iba en camino él iba a llegar allí y permitir que Dios hiciera lo que él quisiera después que él llegara allí así que esa es la manera usted dice hermano yo tengo cáncer cómo puedo estar cierto permita que Dios le hable a usted acepte la palabra bueno si el doctor dijo yo sé que el hombre hizo todo lo que podía hacer por usted sin duda pero si Dios le ha hablado a usted sólo esté cierto que es Dios y luego siga adelante si Dios le habla a usted que usted verá a Dios verá su poder verá su resurrección verá sus obras y sus señales y usted sabe que él está aquí entonces acéptelo a él y acepte su palabra si usted no puede sentir muy adentro de su corazón que es verdad entonces sólo siga adelante haga preparaciones porque todo va a estar bien esa damita de la cual hablé aquí la otra noche quizá la damita esté aquí esta noche con una bebé que tenía ese pie encogido procedente de Sion ella estaba tan cierta que ese bebé iba a caminar que ella le compró un par de zapatos ven ustedes y vino para que se orara por ella y luego cuando ella caminó por la plataforma para que se orara por ella ella miró y la bebé trató de mover su pie y no había mejorado así que ella fue a donde su madre y la madre sabía que yo estaba en la oficina así que ellas enviaron a la damita allá la damita entró y yo dije ¿no fue usted la dama por la que se oró anoche? dijo sí dijo pero usted sabe el señor me habló y me dijo que yo le trajera a mi bebé a usted y que cuando usted pusiera su mano sobre mi bebé iba a caminar yo dije bueno entonces eso eso es todo lo que es necesario Dios lo dijo eso 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 es todo lo que tenemos que hacer solo creerlo dijo pero la bebé no está caminando yo dije eso no tiene nada que ver con ello si usted está cierta usted no tendrá preguntas así que oramos y puse mano sobre la bebé y yo dije hermana mire yo me pudiera parar y hacer eso todo el día si usted está cierta y verdaderamente lo cree sucederá ciertamente será de esa manera y entonces cuando se iba yendo ella me quería oír que yo dijera algo más pobre mujercita damita yo espero ella pudiera está usted aquí hermana de Sion que tenía esa bebé aquí la otra noche está usted en el edificio levante su mano si usted está aquí yo estaba ella estaba algunos de ustedes estaban aquí la otra noche cuando ella estuvo aquí estaban algunos aquí cuando ella estuvo aquí la otra noche si nosotros muy bien miren ella estaba cierta que el señor iba a sanar esa bebé pero ella quería que yo dijera algo al respecto bueno yo ya les había dicho a los hermanos allí que yo había visto que la bebé estaba bien pero yo solo quería ver lo que ella iba a hacer al respecto así que cuando ella se fue de la oficina estando un poco desanimada y algo llorosa ella miró para atrás su esposo salió así que entonces cuando ella volteó para atrás para mirarme ella dijo reverendo Brandon y yo dije sí señora ella dijo es la voluntad de Dios que mi bebé esté inválida ella solo quería oír que yo lo dijera me forzó a decir lo que ella quería oír yo dije no señora no es ella dijo gracias señor y se fue y como una semana después de eso la pierna de la pequeña bebé se enderezó normal y sana ven ven solo aférrense a ello echen mano de algo aférrense a ello estén ciertos sí señor Moisés estaba cierto que Dios iba a liberar a Israel Elías arriba del monte en los días cuando él pensaba que solo él era el único que quedaba Dios lo tuvo que llevar allá arriba y lo alimentó por medio de los cuerpos y lo mantuvo vivo hasta que él pudiera cumplir su profecía él sencillamente lo retiró del campo allá en los días de acá todos los hombres se sometieron pero ellos tenían un anciano allá que no se sometía ese fue Díaz él todavía le decía a Jezabel que estaba mal que ella se comportara de esa manera no importaba lo que el resto de ellos hacían él los reprendía tan duro como podía un día Dios dijo mira tú ya profetizaste lo suficiente en contra de ellos sal del campo yo voy a dejar que los juicios de tu profecía lluevan sobre ellos así que Elías subió a la cumbre del monte y estuvo allá arriba por tres años y medio o mejor dicho por tres años cuando todos ellos estaban mordiendo sus lenguas de dolor pero él estaba sentado al lado de un arroyito un pequeño manantial que tenía revelación espiritual todo el tiempo aguas de vida brotando el resto de ellos y escuchen hermano hermana déjeme decirles uno de estos días cuando Dios esté cuando esté harto de esto por aquí él retirará a todos los verdaderos del campo y luego ustedes querrán un avivamiento tiene que acontecer el profeta dijo que habría un tiempo en los últimos días cuando no habrá hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Dios y los verdaderos siervos serán sacados y habrá hambre en los últimos días seguro que sí habrá miren fíjense bien pero Dios le dijo a él entonces porque él lo había sacado de su hibernación allá arriba él dijo ve llama a Acab y tráelo aquí arriba del monte y entonces cuando Elías estaba muy cierto que ese era Dios el que le dijo que hiciera eso al grado que él llamó a cuatrocientos sacerdotes y ellos pusieron un buey lloraron todo el día y Elías caminaba por allí haciendo burla de ellos él dijo ¿por qué no gritan un poquito más alto? quizás él tiene algún trabajo quizás él está dormido o no quiere ser perturbado o algo así dijo gritando un poquito más alto a él y solo hizo burla de él mientras ellos ¿por qué? porque él estaba cierto él sabía que no había poder en ese ídolo y él estaba cierto que él estaba en contacto con el Dios viviente esa es la razón esta noche hermanos que yo digo esto con amor y respeto yo sé que no hay ningún envivamiento en el organizacionismo pero yo sé que hay un Dios viviente que sí tiene un envivamiento regresemos a eso yo estoy cierto de ello yo estoy seguro de ello yo sé que es la verdad Dios nunca hará eso ellas nunca se han levantado y nunca se levantarán pero Dios sacará un pueblo de ese pueblo por causa de su nombre él hará eso así que Elías cuando él puso ese esas doce piedras allí y puso el buey y lo mató exactamente de la manera que Dios le dijo que lo hiciera él estaba tan cierto que ese fuego iba a caer como estaba cierto que él era Elías nada no había fuego allá arriba y no había agua allá arriba no había llovido por tres años y seis meses y él salió allí tan tranquilo y quieto porque él estaba cierto él no tenía que decir mire hermano yo saldré e intentaré yo yo veré no no la voz le había hablado a Elías Elías estaba cierto que era Dios amén cuando ustedes están ciertos que es Dios algo tiene que suceder Elías salió allí y dijo oh Dios de Abraham Isaac y de Israel fíjense ustedes que él no lo llamó a él por su nombre de engañador Jacob él lo llamó por su nombre de príncipe Israel Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu profeta que en ese momento el fuego empezó a caer porque él estaba cierto que iba a caer él dijo por mandato tuyo he hecho todas estas cosas es cuando ustedes están ciertos de algo hay un solo sonido del que ustedes pueden estar ciertos y esa es la voz de Dios la palabra de Dios es cierta David él había probado a Dios un día cuando él estaba pastoreando las ovejas vino un oso y agarró a una de ellas él tomó una ondita y derribó al oso al suelo miren ustedes saben que una piedracita en una onda no derribaría a un oso luego allí vino un león fiero agarró una de las ovejitas y huyó con ella David fue tras él confiando en el señor y él arrajó esa piedra y derribó al león al suelo y mató al león entonces un día él estaba parado allá arriba y vio a un filisteo incircunciso para así decir los días de los milagros ya pasaron no hay tales cosas como esas y el pequeño David quizás con hombros caídos y demás él dijo me quieren decir que ustedes se quedarán parados allí y dejarán que ese filisteo incircunciso provoque los escuadrones del Dios viviente él dijo yo iré y pelearé con él y qué cosa cuando él Saúl trató de poner sobre él su PhD bueno no le quedó en lo absoluto él no sabía nada tocante a cómo decir amén correctamente ustedes saben y lo demás y él dijo yo no sé nada tocante a esas cosas yo no sé nada tocante a eso pero yo tengo algo en lo que yo sí he confiado yo no sé lo que Dios haría por mí con un PhD pero yo sé lo que él él ha hecho con esto por mí y él dijo el Dios que me permitió matar un león con esta onda el Dios que me permitió matar un oso con esta onda cuanto más amén cuanto más él entregará en mis manos a ese filisteo incircunciso hombres y mujeres amigos comprenden ustedes que el Dios del cielo que resucitó a Cristo Jesús de los muertos él no está muerto sino que está vivo y si él le cumplió su palabra a David si él se la cumplió a Elías si él se la cumplió a Moisés si él se la cumplió a los jóvenes hebreos si él se la cumplió a Daniel él se las cumplirá a ustedes y a mí si es que nosotros estamos ciertos que es Dios aleluya que cosa me siento religioso en estos momentos si señor yo sé que esa noche alguien dijo hermano Brana no tiene miedo usted de un error un error como puede Dios cometer un error seguro que no ese ángel llegó allí esa noche y dijo que él me estaba enviando para hacer esta cierta cosa tocante a las visiones y lo demás por todo el mundo yo he ido con eso a toda clase de gente y a toda clase de lugares y ni una vez ha fallado porque yo estoy cierto que fue Dios él vino de acuerdo a su palabra es de acuerdo a su espíritu es de acuerdo a su naturaleza y está exactamente a tiempo para la simiente de Abraham yo puedo ver porque las iglesias nominales no lo reciben ni tampoco fue allá aquel ángel para predicarle a Lot y a aquellos él se quedó con el elegido ellos tenían uno para ir allá y predicarles a aquellos al grupo de allá y esa es la razón que ellos han ellos me dijeron cuando yo me fui de mi iglesita bautista dijeron tú vas a ser un santo rodador te vas a unir con esos santos rodadores yo dije yo no sé lo que ellos son pero si si Dios me está enviando a ellos él tiene un mensaje para ellos eso es correcto si Dios da un mensaje alguien lo va a oír en alguna parte amén eso es lo que Juan pensó cuando él salió del desierto ese día del nuevo testamento un hombre rudo él dijo Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras él estaba cierto de su mensaje él sabía que era verdad él sabía que él había nacido y recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre al mencionar el nombre de Jesucristo de nueve años él se fue al desierto sin educación se quedó allí hasta que tenía treinta salió sin ropa solo con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él y él predicó el mensaje que sacudió las regiones de alrededor amén porque él estaba cierto y cuando él vio a ese Espíritu Santo como una luz descender allí con dos alas en él descendiendo sobre Jesús él dijo yo no le conocía pero el que me habló en el desierto me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego yo estoy cierto de ello cuando él se puso un poquito afligido como hablamos la otra noche Jesús dijo vayan y muéstrenle a Juan lo que está sucediendo estén ciertos estén ciertos que es un sonido cierto miren Simeón le fue revelado a él por el Espíritu Santo que él no iba a ver muerte y sin embargo él era un hombre muy anciano que él no iba a ver la muerte hasta que viera al Cristo del Señor él no estaba avergonzado él iba por ahí diciéndoles a todos yo no voy a morir yo voy a ver la venida de Cristo bueno yo los puedo oír decir pobre anciano él está un poco perturbado se está poniendo viejo ahora ustedes saben y él yo creo que su mente se está arruinando un poquito ustedes saben los hace ustedes hacer cosas y comportarse como nunca se comportaron antes cuando ustedes están ciertos cuando ustedes están verdaderamente ciertos Simeón dijo no yo no voy a morir hasta que yo vea al Cristo viniendo miren dijo piensen David esperó en él Moisés esperó en él y hace miles de años ellos esperaron en él y ahora aquí nosotros estamos en Romana bueno como lo pudiera ver pobre anciano no le presten atención eso no le molestó a él él iba por ahí diciendo que cosa yo no voy a morir hasta que vea al Cristo venir yo lo voy a ver un día cuando él estaba allá atrás en su estudio llevaron a Jesús al templo para la circuncisión para la purificación de María envuelto en pañales y ella se paró allí la virgencita y la gente guardaba su distancia de ella porque él él tenía un mal nombre para empezar ellos decían que él había nacido fuera del santo matrimonio y yo me puedo imaginar a esos hipócritas que se designan por sí mismos ustedes saben no tenían nada que ver con algo así ellos guardaron su distancia pero ella sabía lo que ella estaba cargando en sus brazos ella sabía de quién era hijo y de esa manera yo lo digo hoy ustedes pueden llamar a un cristiano nacido de nuevo un fanático a un santo rodador o lo que ustedes le quieran llamar si él sabe que ese es el verdadero espíritu santo ustedes nunca lo sacudirán no señor ustedes nunca tienen él él sabe lo que está allí adentro él sabe de dónde proviene como yo siempre he dicho toda esta religión híbrida que ellos tienen en estos días si hay algo que yo aborrezco son todas estas cosas híbridas de las que ellos están hablando esto que es híbrido y yo creo que la ciencia ha llegado a un lugar que ellos han ellos han refutado su propio argumento ustedes saben ellos dicen que el hombre evolucionó de provino de un mono y ascendió y llegó a un de un renacuajo y ascendió pero en Génesis 1.26 dice toda semilla produzca según su género yo creo que Dios crió monos sí señor yo creo que Dios crió todo pero él crió al hombre y el hombre nunca por evolución llegó a ser que los monos llegaron a ser hombres Dios crió los pájaros y todas las cosas en el principio y se prueba que fue así si ustedes toman algo híbrido y lo cruzan no se puede reproducir otra vez eso es correcto está muerto van diciendo el maíz híbrido el maíz híbrido un maíz muy hermoso yo sé eso pero no es bueno ustedes no lo pueden plantar ya no se reproducirá eso es correcto llegó a su fin por ejemplo un mulo un mulo yo un mulo es la cosa más horrible que hay ustedes saben él 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 no es ni caballo ni burro y él y él verdaderamente ni siquiera sabe lo que es él eso es correcto y su madre es una yegua y su padre es un burro así que él 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 no sabe donde pertenece y nunca se podrá reproducir un mulo no puede reproducir un mulo llegó a su fin ustedes saben eso y de esa manera son algunas de estas religiones de hoy día religión de mulos eso es correcto ustedes pueden hablar tocante a los días de los milagros y el espíritu santo y toda esta cosa y han visto ustedes alguna vez un mulo él es ignorante él solo para sus grandes orejas y solo lo mira a usted él no tiene mansedumbre y ningún sentir de bondad y usted no puede hacer nada con él él esperará toda su vida para patearlo a usted y luego él espera hasta que usted se muera y luego cuando él se está muriendo él lo pateará a usted y se parará allí con sus grandes orejas y usted le dice ven aquí él solo hará jija jija ven ustedes él no sabe nada él es un híbrido ese es el problema con algunos de esta religión híbrida usted puede decir jesucristo es el mismo ayer oye por los siglos grita jija jija los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como esa oh hermanos corazón la biblia dice que ellos vendrían como un montón de mulos rebuznando eso es correcto oh es eso es correcto es híbrido que trataron ustedes de hacer de mezclar algo del mundo con la iglesia eso es lo que lo empezó en el principio una iglesia híbrida nosotros deberíamos nosotros somos pero ustedes saben una cosa que es mansa una cosa que me gusta es un caballo fino pura sangre oh hermanos ese caballo pura sangre le puede decir a usted quien es su papá quien es su mamá quien es su abuelo su abuela su tatara 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 abuelo y seguir procediendo él es un pura sangre de esa manera me gusta ver a un cristiano pura sangre amén uno que sabe quien es su papá y quien es su mamá usted dice es usted cristiano yo soy metodista bueno esa es una buena confesión de que usted no es cristiano yo soy bautista yo soy presbiteriano yo soy pentecostal hermano nosotros somos cristianos porque somos pura sangre nacidos del espíritu santo yo sé quien es mi padre amén un cristiano es un cristiano Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también estas señales seguirán a los que creen un cristiano pura sangre uno que está lleno con el espíritu santo no hay sonido incierto tocante a eso no señor eso es correcto de esa manera sonó en el día de pentecostés así que todavía está sonando la misma cosa y es un verdadero sonido cierto eso es correcto eso es un buen sonido cierto sí simión él estaba cierto que él lo iba a ver a él Jesús estaba cierto de la palabra del padre bueno seguro que sí cuando María llegó allá y ella dijo o mejor dicho Marta ella dijo señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará y él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ella dijo sí señor yo he creído que tú eres el hijo de Dios como tú dices que lo eres yo creo que tú eres ese mesías que has venido al mundo dijo ¿dónde lo enterraste? miren él lo dijo yo iré allá y veré qué puedo hacer al respecto oh no yo iré y lo despertaré no yo iré y trataré de despertarlo sino yo lo despertaré amén eso es cierto Jesús dijo que él no hacía nada hasta que el padre se lo mostraba a él es San Juan 5 19 no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre y el padre le había mostrado a él que Lázaro se iba a levantar de entre los muertos por lo tanto antes que algo fuera dicho él dijo yo iré y lo despertaré no veré si puedo él dijo yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar otra vez no hay nada incierto tocante a eso no hay ni una pizca de algo incierto tocante a eso matenme destruyan este tabernáculo y yo lo levantaré otra vez en tres días destruyan este lo intentaré lo trataré y veré lo que sucede yo lo levantaré porque David dijo no dejaré su alma en el infierno ni permitiré que mi santo vea corrupción él sabía que en 72 horas la corrupción se establece y en un momento antes que se cumplieran las 72 horas el cuerpo de Jesús iba a resucitar de los muertos no había nada incierto tocante a eso él enfáticamente confió en la palabra de Dios amén todo lo que él hacía él confió en Dios por ella miren él dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también no hay nada incierto tocante a eso él dijo que era cierto él las hará él le dio a su iglesia la comisión y dijo ir por todo el mundo y practicar del evangelio estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán no hay nada incierto tocante a eso eso es correcto Jesús dijo en los posteros días el Espíritu dijo la Biblia dice habrá hombres impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios calumniadores intemperantes y aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella no hay nada incierto tocante a eso los tenemos amén Daniel dijo que el pueblo que conoce a su Dios en este día haría proezas no hay nada incierto tocante a eso Dios lo dijo así y las tenemos amén no hay nada incierto tocante a eso o alguien dijo hermano que el Espíritu Santo fue para ese para el pueblo de Pentecostés ayer y pasado Pedro dijo el día de Pentecostés arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare no hay nada incierto tocante a eso ellos lo recibirán eso es ellos lo recibirán a todos a cuantos el Señor Dios llame bueno Él les va a dar a ellos el Espíritu Santo si ellos solo siguen las instrucciones eso es todo lo que tienen que hacer no hay nada incierto tocante a eso no Jesús dijo las obras que yo hago ustedes las harán también Él dijo como fue en los días de Sodoma así será en los días de la venida del Hijo del Hombre como el ángel del Señor descendería entre el pueblo y mostraría estas señales y prodigios los prodigios de su resurrección Él estaba desde se levantó del sepulcro hace dos mil años el mundo no lo cree pero Él porque Él vive Él dijo nosotros podríamos vivir también no hay nada incierto tocante a eso las obras que Él hizo nosotros las podemos hacer también no hay nada incierto tocante a eso todas sus promesas son sí para nosotros nosotros estamos viviendo los últimos días vemos que todo es exactamente de la manera que Él lo dijo así que no hay nada incierto ustedes lo pueden creer poner su confianza en eso Pablo Reider muchos de ustedes lo recuerdan a Él y aquí de Chicago un gran hombre de Dios Él murió hace unos cuantos años yo siempre he amado a Pablo y lo oí unas cuantas veces cuando yo era un jovencito y yo estaba sentado en el tabernáculo Redigar allí en el cuarto donde Él escribió esa alabanza solo creer con la que me llaman al púlpito en cientos de idiomas diferentes me imagino por todo el mundo solo creer y me pregunto si Pablo sabía que ese jovencito sentado allí con overoles tomaría esa alabanza y la llevaría alrededor del mundo la que Él había escrito yo estaba sentado allí hace tiempo llevando a cabo una reunión y esa alabanza se oyó por la bocina yo me arrodillé y lloré debido a que sabía que Él fue un gran hombre de Dios Él estaba contando una historia de una ocasión en su libro yo la estaba leyendo creo que Él provenía de Oregón y Él cortaba árboles Él era un hombre fuerte Lucas era un hombre muy fuerte su hermano y así que Pablo dijo que Él que allá creo que fue en algún país extranjero en el que estaba que Él estaba Él contrajo la fiebre de agua negra o algo Él se estaba Él se estaba muriendo y Él le dijo a su esposa fiel que se quedara a su lado porque ellos no podían conseguir un doctor allí pues estaba muy distante y se empezó a poner más oscuro en el cuarto y Él dijo cariño Él dijo quédate a mi lado continúa orando continúa orando Pablo era un gran creyente en sanidad divina y así que Él predicó aquí mismo en esta ciudad allí en el tabernáculo y así que Él creía en eso y Él le dijo a su esposa que continuara orando no importaba lo que sucediera que sólo continuara orando Él dijo que se ponía más oscuro y más oscuro en el cuarto y finalmente todo se ennegreció y Él dijo que estaba soñando Él pensó que estaba de regreso en Oregón y Él estaba el patrón del campamento maderero donde Él trabajaba le dijo Pablo subí a la colina y córtame un cierto árbol de un cierto tamaño y tráemelo aquí Él dijo muy bien dijo que Él subió corriendo en la colina y podía oler el pino y sus pulmones respirando el olor ustedes saben cómo únicamente una persona que vive en el bosque lo puede disfrutar y dijo que Él cortó el árbol y le cortó las ramas y clavó el hacha en Él y agarró el árbol y sencillamente no lo podía levantar dijo que Él puso sus rodillas juntas y dobló su espalda la parte más fuerte del hombre son los músculos de su espalda Él intentaba levantarlo y levantarlo y dijo que Él podía levantar un árbol dos veces el tamaño de ese pero por alguna razón Él luchó con Él y luchó con Él y Él luchó con Él y sencillamente no podía hacer nada con Él de esa manera mucha gente lo hace ellos solos ellos toman una palabra y la tratan de llevar aquí allí o allá y luchan con ella y luchan con ella la llevan a sus seminarios y le cortan aquí y hacen una palabra griega de ella aquí y una palabra hebrea de ella allá y cuando menos piensan llega a ser como eso y no una palabra de Dios ven ustedes solo luchan con ella y luchan con ella ustedes la llevan a donde el doctor fulano de tal PHD y le preguntan que piensa Él tocante a ella y a donde el doctor sultano de tal PHD y le preguntan que piensa Él tocante a ella y Él dice bueno es telepatía el otro dice es fanatismo y cuando menos piensan ustedes están luchando con ella y luchando con ella bueno yo estaba en la reunión y honestamente yo vi el Espíritu de Dios escender yo oí a alguien hablar en lenguas desconocidas es el diablo sí y yo oí a la gente gritar oh esa excitación y yo vi a un hombre pararse en la plataforma y por el poder de discernimiento decirle a la gente quién era y en la audiencia y lo que estaba mal y fue exactamente de la manera que la Biblia dice que Jesús lo hizo para mostrar la señal del Mesías bueno iré y le preguntaré a mi pastor él dice ah es telepatía ven ustedes solo continúan luchando con ella y luchando con ella eso es todo ustedes nunca van a lograr nada finalmente Pablo dijo que se debilitó así que Él se sentó su fuerza estaba agotada Él solo se sentó y se reclinó contra el árbol dijo ¿qué le ha sucedido a mi fuerza? por supuesto eso era la fiebre que Él tenía la que estaba haciendo eso y Él dijo yo estoy yo he llegado al fin dijo que después de un rato Él oyó una voz muy dulce que dijo Pablo Él dijo ¿ese sí mi patrón? y dijo que cuando Él volteó era su patrón en verdad dijo que Él nunca haya visto un rostro más dulce en toda su vida Él dijo Pablo ¿por qué está luchando con Él? Él dijo ¿ves esa corriente de agua allí? dijo sí dijo esa corriente de agua desciende por aquí rodeando la colina y va directamente al campamento dijo ¿por qué no lo echas en el agua y te subes en Él y lo montas yendo hacia abajo? oh Él dijo nunca pensé en eso así que Él lo echó en el agua y montado se fue sobre las olitas gritando a voz en cuello yo voy montado en Él yo voy montado en Él y dijo que cuando Él volvió en sí Él estaba parado en medio del cuarto gritando a voz en cuello yo voy montado en Él yo voy montado en Él la promesa de Dios y esta noche hermano no hay nada incierto tocante a la palabra de Dios yo voy montado en ella ella me llevará al campamento algún día yo no sé cuántas olitas tendré que atravesar pero yo yo voy montado en ella amén alabado sea Dios digámoslo todos juntos yo voy montado en ella yo voy montado en ella es la promesa de Dios yo voy montado en ella es un sonido cierto es el sonido de Dios es su voz el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y yo voy montado en ella esta noche Él prometió estas cosas en los últimos días y yo sí creo que ella está aquí que ellos lo llamen lo que ellos quieran a mí no me importa eso no me importa a mí yo estoy cierto que es Dios amén y yo voy montado en ella yo la he montado ahora por 31 años y la montada se está poniendo más dulce todo el tiempo porque me estoy acercando a la puerta amén yo todavía voy montado en ella cuando la muerte azote mi cuerpo yo la montaré seguiré montado yo soy la resurrección y la vida dice Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que vive y cree en mí no morirá eternamente yo voy montado en ella no hay nada incierto tocante a eso yo voy montado en ella y es su palabra y yo la creo con todo mi corazón ¿la creen ustedes de la misma manera? todo lo demás es incierto pero eso es un sonido cierto el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también inclinémonos los rostros ahora hay toda clase de sonidos inciertos es incierto que esta ciudad estará de pie para mañana yo no sé es incierto que ustedes lleguen a casa esta noche yo no sé es incierto que yo esté en Chicago otra vez yo no sé es incierto que nos volvamos a encontrar otra vez yo no sé ¿ven? pero hay una cosa que sí es cierta esa es la palabra de Dios yo no sé cuánto tiempo nosotros cuánto más tiempo seremos una nación cuánto más tiempo será antes que seamos estallados en pedazos yo no sé es incierto pero hay una cosa que sí es cierta esa es la palabra de Dios yo voy montado en ella amigos yo creo en ella con todo mi corazón con toda mi alma yo voy montado en ella nuestro Padre Celestial oh Señor como te damos gracias por eso ahora estaremos sin excusa al oír ahora no únicamente eso sino oír tus profecías oírlos hablar en profecías y verlas cumplirse ver las promesas de Dios de una resurrección de un avivamiento de la venida otra vez y de la gran señal mesiánica de un Jesús resucitado para aparecer ante los gentiles como lo hizo con los judíos y samaritanos en este último día oh Dios Padre te damos gracias por esto yo te doy gracias ahora esas palabras Dios viniendo de ti es seguramente después que yo he tratado de exponerlo de la Biblia y oírte a ti hablarlo por medio de dones y lenguas e interpretaciones pedimos ahora que tú permitas a Jesús venir en nuestros medios y confirmar que esto es la verdad para que así todos seamos capaces de tener el privilegio de saber que el mismo Jesús que una vez estuvo con los hijos de Israel en la nube lo cual fue llamado la paternidad también habitó entre los hombres en el oficio del hijo y ahora mora dentro de los hombres por el Espíritu Santo Padre permíteles ver que la misma naturaleza de Dios permanece igual la que estaba en Jesús así también está en la iglesia y hace las mismas obras aquí en los últimos días cuando la iglesia ha llegado a su destino y ahora es la señal del Mesías del tiempo del fin la destrucción está lista como estuvo lista para los judíos en aquellos días ellos tenían que negar ese Mesías con el fin que viniera la destrucción y hoy día las naciones se están burlando ellas se burlan de ella y la llaman toda clase de nombres sucios y cuando tú hiciste eso cuando tú estuviste aquí ellos dijeron es Belzebú un demonio y tú dijiste que los perdonabas a ellos pero que algún día cuando el Espíritu Santo viniera a hablar una palabra en contra de él sería imperdonable y ahora Padre vemos que las naciones se han condenado ellas mismas con sus palabras y sus acciones las iglesias y muchas muchas personas se han condenado y han firmado su propia condenación llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda ahora esta es otra oportunidad esta noche te pido Padre que tú sanes a toda persona enferma aquí salva a todo aquel que no está salvo en el nombre de Jesucristo Amén Amén gracias sean dadas a Dios miren de acuerdo a eso él nos prometió estar aquí yo no iba a hacer yo solo iba a hacer un llamado al altar pero creo que ahora yo siento la unción del Espíritu para algo más nosotros no repartimos tarjetas de oración hoy si se fijan así que no tenemos las tarjetas de oración pero tenemos a Cristo ¿cuántos están enfermos allá en la audiencia y quieren ser sanados? levanten sus manos donde quiera que ustedes estén gracias conserje miren donde si yo he predicado las verdades correctas y he hecho la cosa correcta entonces Dios está obligado a respaldar lo que yo he dicho ahora ¿cuántos de ustedes allá en la audiencia saben que yo no los conozco a ustedes? levanten sus manos los que yo no conozco todos usted es gente pentecostal debería ser difícil para ustedes creerme miren esto aquí yo les quiero mostrar a ustedes algo aquí que se escribió recientemente yo estaba yo estaba en el desayuno de los hombres de negocio en California y acababa de predicar un sermón en el que yo pensé que había hecho pedazos a toda organización y las había expuesto no completamente compararon ellos la pusieron aquí y cada uno estaba dando la interpretación y el intérprete de la ONU estaba allí y él se levantó y dijo vino al frente el hombre dijo que nunca lo había visto antes y ni después pero él era él dijo su nombre quien era él el intérprete de la ONU y él dio la interpretación yo la tengo escrita aquí escuchen esto ustedes pudieran pensar que yo soy duro fíjense bien en esto aquí porque tú has escogido el camino estrecho el camino más difícil y cada uno estaba dando la interpretación y el intérprete de la ONU estaba allí y él se levantó y dijo vino al frente el hombre dijo que nunca lo había visto antes y ni después pero él era él dijo su nombre quien era él el intérprete de la ONU y él dio la interpretación yo la tengo escrita aquí escuchen esto ustedes pudieran pensar que yo soy duro fíjense bien en esto aquí porque tú has escogido el camino estrecho el camino más difícil tú has caminado por tu propio escogimiento miren yo puedo entender eso Moisés tenía que caminar por su propio escogimiento él no tenía que pero él hizo su decisión esa fue mi decisión de quedarme con la palabra sin importar lo que me costara ven yo tú has hecho esto por tu propio escogimiento tú has escogido la correcta y precisa decisión y es mi camino gracias sean dadas a Dios debido a esta decisión trascendental una enorme porción del cielo te espera miren este hombre no sabía nada tocante a esta visión porque yo la acababa de tener unos cuantos días antes de eso ven que decisión tan gloriosa tú has hecho esto en sí es eso lo cual te dará y hará que suceda la tremenda victoria en el amor divino eso fue interpretado por el intérprete de la ONU de un hombre joven bautista que me vino a abrazar y solo para hacer una declaración dijo ese mensaje pudiera directamente realmente ser añadido al libro de apocalipsis ven era un hombre joven que que no me conocía él es familiar de una estrella de cine allá y él él no me conocía un hombre joven bautista y él 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 solo subió para para darme las gracias y me abrazó para orar y cuando lo hizo el Espíritu Santo empezó a hablar en lenguas por medio de él y allí estaba gente sentada en la audiencia era igual como lo fue en Pentecostés era era un idioma que ellos entendieron ese era su lenguaje nativo y ese hombre joven no sabía ni una palabra de 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 francés ven como es es el Espíritu Santo amén él está aquí muy bien oren ahora yo les hablé de la Biblia el ángel volteó su espalda hacia la audiencia alguien en estas secciones aquí alguien en estas secciones aquí oren ustedes que Dios haga algo por ustedes solo vean si él todavía permanece el mismo ángel de Dios o alguien en cualquier parte donde quiera que estén yo voltearé hacia ustedes hermanos yo quiero que ustedes crean hermanos este es el Cristo que ustedes han predicado por tanto tiempo esta es la cosa por la que ustedes se han parado firmes ustedes hermanos si hay algún honor para ser dado que se ha dado a ustedes ustedes estaban allá pentecostales predicando allá en las esquinas de las calles con panderos y guitarras mientras ellos estaban riendo y burlando de ustedes ustedes estaban únicamente preparando el camino para que yo pudiera correr por él sin dificultades como pudiera yo venir y ser otra cosa sino ser su hermano ustedes profetizaron que estas cosas vendrían muchos de ustedes ustedes lo oyeron en las reuniones de ustedes y yo solo estoy aquí cumpliendo lo que ustedes dijeron que decía la palabra de Dios ven miren alguien está contactando a Dios en esta dirección hay un hombre que está sentado detrás de mí en algún lugar en esta dirección él está orando él tiene algo mal en su costado él tiene una condición nerviosa que lo está molestando ¿se ha puesto de pie alguien? nadie se ha puesto de pie yo estoy mirando al hombre aquí el hombre es su ministro él es un menonita su nombre es el señor reverendo Miller póngase de pie acepte su sanidad yo soy un desconocido para usted señor yo no lo conozco o lo que fue dicho fue esa la verdad si es la verdad se volvería a poner de pie otra vez muy bien ¿quién ustedes? miren que dijo Jesús que estas cosas sucederían es el mismo ángel de Dios que se quedó con Abraham y dijo ¿dónde está Sara tu mujer? dijo ella está en la tienda detrás de ti y él dijo yo te voy a visitar según el tiempo de la vida y Sara como les dije a ustedes el domingo pasado esa relación marital había cesado años atrás ella dijo tener yo deleito otra vez con mi señor que está ahí afuera siendo él anciano y yo anciana no pudiera ser y ella se rió y el ángel dijo ¿por qué se rió Sara? diciendo que estas cosas no serán él dijo que sucedería la misma cosa en el tiempo del fin tengan fe crean esa dama de color sentada allá atrás tiene problema de mujer sentada al fin de la fila sí señora ¿tiene usted una tarjeta de oración? usted no necesita una usted no tiene una usted no necesita una ¿tiene usted problema de mujer? ¿es correcto eso? levante su mano ¿no estaba usted orando en ese momento señor que sea yo esta noche? si eso es correcto menea su mano de esta manera muy bien usted recibió su deseo se puede ir a casa Jesucristo la sana si puedes creer únicamente tengan fe este hombre sentado allí el segundo contando del fin de la fila allí volteó su cabeza y miró complicaciones y problema del pulmón y demás ¿cree usted que Cristo lo sanará? el hombre corpulento al fin de la fila el segundo hombre del fin de la fila cree usted con todo su sí señor usted es la persona allí el otro hombre allí señor póngase de pie ese es el hombre sobre el cual está esa luz muy bien reciba su sanidad se puede ir a casa y créalo amén somos desconocidos somos desconocidos uno del otro yo no lo conozco a usted yo yo no lo conozco a usted somos desconocidos uno del otro eso es correcto esa mujer sentada al lado del hombre que se puso de pie allá ¿quiere usted terminar con esa diabetes y creer con todo su corazón que Dios la sanará? si usted creerá póngase de pie diga amén muy bien ese es el usted puede recibir su sanidad si usted lo cree pero usted tiene que creer ¿no es así? esa dama sí que está meneando su mano sentada allá en la audiencia ¿cree usted que esa hinchazón se detendrá? ¿que su hija allí con epilepsia ya no la tendrá? señora Smallwood usted se puede ir a casa ahora y todo está bien usted puede ser sanación si usted cree con todo su corazón yo soy un desconocido para usted yo no la conozco a usted yo nunca la he visto en mi vida si eso es así levante sus manos ambas de ustedes levanten sus manos allí eso es exactamente correcto ¿creen ustedes con todo su corazón? ¿que de algunos de ustedes sentados aquí? ¿que creen ustedes con todo su corazón? entonces tengan fe ¿que de usted sentado aquí? ¿este hombre de color sentado aquí mirándome? ¿tiene usted una tarjeta de oración? no usted no necesita una usted tiene fe y eso es todo lo que usted necesita ¿cree usted que soy su profeta? mejor dicho su siervo ¿cree usted eso con todo su corazón? yo soy un desconocido para usted somos dos clases diferentes de razas y es la primera vez que nos encontramos pero parece que usted tiene un buen espíritu usted tiene fe esa es una buena fe por alguien más porque en usted está orando eso es correcto su hermana ella tiene cáncer si eso es correcto menea su mano muy bien crea y ella sanará ¿que de usted es con todo su corazón? si puedes creer todo es posible señorita Johnson si quiere usted ir a casa y ser sana también cree usted con todo su corazón Jackson mejor dicho quise decir si usted cree con todo su corazón usted se puede ir a casa y ser sana también ¿que de esa mujer sentada aquí? la ¿cree usted con? si ¿cree usted con todo su corazón? ¿cree usted que yo soy su siervo? usted tiene problemas con sus pies problemas con sus manos usted está orando por un niño que tiene una condición mental ¿cree usted con todo su corazón? usted puede recibir lo que usted pidió ¿cree usted? no llore sino solo esté agradecida ¿cuántos creen del resto de ustedes? ¿creen ustedes con todo su corazón? ¿cuántos creen en él como su salvador ahora? ese no es un sonido en cierto la Biblia lo dice ese es un sonido cierto estas señales les seguirán en los últimos días se cumplirá ustedes que lo quieren recibir a él como salvador si ustedes están aquí pónganse de pie como un testigo digan yo lo recibiré a él como mi salvador mientras ustedes están en su presencia mientras la unción del Espíritu Santo está sobre la gente lo recibirán ustedes a él como salvador póngase de pie si usted está aquí alguien que lo quiera a él como salvador ¿cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo? Dios la bendiga hermana alguien aquí que no haya recibido el Espíritu Santo póngase de pie diga yo lo recibo a él como para que me dé el Espíritu Santo esta noche ¿lo creen ustedes? pónganse de pie bueno él está aquí es el Espíritu Santo mismo permanezcan parados permanezcan parados permanezcan de pie todos los que quieren el bautismo del Espíritu Santo que no lo hayan recibido y creen que ustedes lo pueden recibir esta noche pónganse de pie solo recibanlo muy bien miren no hay sonido incierto tocante a eso recuerden bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados no hay nada incierto ¿creen ustedes? entonces ustedes van a ser saciados si ustedes creen correctamente ustedes tienen que ser saciados miren esto aquí ¿por qué ustedes lo traerían? miren aquí en donde yo me tengo que parar yo me tengo que parar aquí ante todos todo y tiene que ser así amén tiene que ser así ahora ¿cuántos de ustedes están enfermos y quieren ser sanados? pónganse de pie ustedes crean que van a ser sanados esta noche si ustedes no lo creen no se pongan de pie pero si ustedes si lo creen y ustedes se han aferrado han sentido que un sonido cierto que tocó su corazón esta es la hora que voy a recibir mi sanidad este es el momento si ustedes lo creen con todo su corazón pónganse de pie eso es solo solo permitan que el Espíritu Santo obre en lo profundo de su corazón y ustedes se darán cuenta que algo sucederá miren ¿creen ustedes verdaderamente que por lo que ustedes se pusieron de pie ustedes lo van a recibir entonces levanten sus manos y digan gracias Señor Jesús yo ahora recibo mi sanidad yo ahora recibo el bautismo del Espíritu Santo solo denle alabanza amén alabado sea Dios yo le alabaré eso es correcto permanezcan allí mismo no no mantengan sus manos yo no es maravilloso sienten sienten su presencia quisiera que ustedes se pudieran parar aquí y mirar lo que yo estoy mirando eso se mira hermoso amén muy bien yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores denle gloria a él todos ustedes pues su sangre alabado toda mancha lo aman creen ustedes que recibieron su sanidad digan amén yo ahora la reclamo yo voy montado en ella yo voy montado en ella Dios lo prometió yo voy montado en ella yo creo toda palabra de ella entonces levantemos nuestras manos y cantemosla otra vez yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores oh denle gloria a él todos ustedes pues su sangre alabaré alabado yo no creo que ustedes pensarían que yo soy un hipócrita o un menteroso si ustedes pudieran únicamente abajo vale más que no lo diga pero escuchen amigos como que el ungimiento como que un como que esa esa luz que yo observo está posada por donde quiera oh hermanos es glorioso si ustedes tan solo acceden yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores denle gloria a él todos ustedes pues su sangre alabaré 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 Dios los bendiga alabaré 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 Gracias.